Música En el marco del 60 aniversario de nuestra institución, el Centro de Educación Inicial del HUC realizó la actividad Cierre de Proyectos 2016. Según explicó la directora del plantel, Mireia Moreno, los pequeños, por medio de los proyectos elegidos, pudieron afianzar los conocimientos como letras, números, texturas y formas. Bueno, este es un cierre de proyectos que están haciendo los niños y niñas de los segundos grupos A y B, el cierre de proyectos sobre el mundo marino. El proyecto se llama Aprendiendo con la Computadora. Este proyecto nace a través de los intereses que tienen cada niño. Ellos, al ver a sus mamás, a sus familiares que día a día trabajan o manipulan cada uno de estos recursos, ellos decidieron tomar la decisión de trabajar con los medios tecnológicos, la computadora, la radio, el televisor, y así aprender letras y números a través de ellos. Mis niños trabajaron en Conociendo el Mundo Marino y el segundo grupo, bueno, ellos a través de una conservación del agua que se trabajó, fuimos a un paseo al Parque Los Chorros y de ahí les llamó la atención el proyecto de Conocer al Mundo Acuático. Los padres elaboraron los trajes, junto con ellos se trabajó con material de desecho, los animales del mundo acuático, para que ellos conocieran la importancia que tiene la conservación de los animales acuáticos. Este año los temas seleccionados fueron Mundo Marino y la Tecnología. Mundo Marino y la Tecnología